Pero una de las cosas que más resaltó durante este festival fue la ausencia de una actriz que a mí me tocó presenciarlo, venía una obra a la cual la íbamos a ver y la actriz principal no llegó. ¿Ahora? ¿Qué pasó para la actriz? ¿Por qué no llegó? Oye, yo sé que yo veo un revuidú, veo gente corriendo de un lado al otro. Ojo sin cabeza. Ojo, cabe destacarte que esto está siendo transmitido en vivo para toda la República Dominicana y para todo el Nueva York también. A la gente latina que pueda acceder a ingresar a los lives del teatro del comisionado americano. Son una gente pobre. Y efectivamente pues, la actriz no aparecía. Ahora, la persona que faltó, entendía que era que estaba enferma o no sé qué fue lo que pasó así. Y hubo ciertas críticas online, que eso es algo, una cosa, aquí se sabe todo, aquí se sabe todo. Ciertas críticas en plural, a la vez estaban como, fuck. Porque un actor tiene que llegar a estar muriéndose a la escena, tiene que llegar, el procedimiento al vía, te puede salir con el cadáver. Y él se puede muerder, tiene que resucitar, llegar a la escena, se cuñir. Tiene que estar con el cadáver aquí, puede pegar a la escena. Ok. Cinco, cuatro, tres, dos. Bienvenidos a Los Teodólogos. Mi nombre es Luis Piñoles. Amado. Marte Taveras, el tercero. Ok. Edu. ¿Cuánto? ¿Y tú? Bueno, yo soy bienvenida. ¿Y nadie me va a presentar? Mi amor, te estoy preguntando, ¿y tú cómo te llamas? No, yo, a mí no me digas, ¿y tú? Yo soy Magdalis Jerónimo. Ah. ¡Magdalis Jerónimo! De Bohemia y Magdalis. ¡Ah, bien! ¡Bohemia y Magdalis! ¡Eso es como es su! ¡Wow! Te acaso, 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 te acaso. De nada, loco, de magia. Como arte de magia. Magia. Magdalis Jerónimo, ella es presentadora de este programa, eh, Bohemia con, Bohemia y más con Magdalis. Bohemia y más con Magdalis. Oye, ¿tú no hiciste tu tarea? ¡Ah! 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 ¡Ey! ¿Viste lo que tú me dijiste? No voy a decir nada. ¿Qué? ¿Viste lo que tú me dijiste? ¿Qué tú estás haciendo? Fuera del aire, señora, ella me estaba defendiendo, a mí me estaba diciendo que estos dos seres se metían conmigo. Acá, rote, miren a ella ahora, ¿estás tú qué pasó? ¿Dónde está el amor y el cariño que estaba antes de cámara? Ya entendió. Mira, te voy a entregar esto para que veas el profesionalismo que tenemos acá, que te imprimimos esto para que lo tuvieras. El público que me conoce sabe que eso es mío. ¿Esto es tuyo? ¡Ja, ja, ja! Es tuyo porque él es tuyo y estás allí. Pero ahí está, te hago entrega oficial de esto. Gracias. Magdalis Jerónimo Magdalis. ¡Migal! ¡Ruís, para qué, eh! No, Magdalis Jerónimo es una actriz, es actriz venezolana. Estás residenciada acá en la Ciudad de Nueva York de hace un par de años. ¿Ya cuánto tiempo tienes viviendo acá en Nueva York? 21 años. 21 años, saquen cuenta, señor. No, 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 que no saquen cuenta. Para el público venezolano trabajó en Avenza, imagina la L. Pero yo no tengo, pero tú no tienes por qué decir eso. Habla solamente del teatro. Pero habla de tu experiencia. Ok, pero también, si habla del teatro, también me pone como que me van a chiquiar la edad. Porque en el teatro, empecé en el Teatro Chacalito. Y mis clases fueron en la Academia Venezolana de Radio y Televisión. Oh, wow. Con Raúl Amundaray, con los grandes, grandes de Venezuela. Fíjate, yo no quise hacer ningún tipo de investigación porque yo la quería conocer a ella aquí. Ay, qué bueno. Esa es la razón. Esa fue la excusa para no ser su hongler. Bueno, Martela, que vinimos sobre Understory. ¿Qué es lo que es lo que es? Mi gente, nosotros vinimos activos, como dijo Luis, que estaba presentando el programa. La locotrona que tenemos acá, Magdalis, estaba haciendo, bueno, vamos a verlo ahí. Hubo un problemón que tiene que ver con la idea de Understory. Y nosotros queremos entonces hablar primero, ¿qué significa eso de Understory? A una historia de algunos famosos, pero también la experiencia teatral local acá en New York sobre Understory. Luis, te pasamos el micrófono a ti porque estoy hablando por ahí. Ok, ¿qué es un Understory? Un Understory es aquella persona que se estudia tal cual el rol del actor principal. Y este existe simple y llanamente. ¿Por qué tengo un micrófono aquí? Y este es simple y llanamente por si el actor principal no puede, por X motivo, raza o circunstancia, el Understory pueda tomar el reemplazo del actor principal y la obra le va a continuar. Porque hay una frase muy importante en el mundo del entretenimiento que es que el show debe continuar. Show must go on. Show must go on. Tú me dijiste, fuera de cámara, que tenías alguna experiencia, anécdota de algún famoso que haya funcionado como Understory o que él fue un Understory y luego... Sí, pasó con Shirley MacLaine, que hizo el musical de Sweet Charity, la película. Ella hace mucho teatro musical, toda esta viva por ahí. Ella hizo The Understory porque la actriz principal del musical de Pajama Game se rompió una pierna. Se rompió una pierna y entonces ella tuvo que reemplazar en la obra y un productor de Hollywood la vio y le gustó y la contrató para una película. Y de ahí empezó su carrera. Williams. Me suena como que tal vez ya empujó por las escaleras o algo así. Tiene mucha coincidencia que cuando fue ese productor, la otra se rompió una pierna. Y también yo en la experiencia en teatro, haciendo obra, cuando hicimos el 2000 y una noche, tenía un Understory cuando le hicimos la primera vez, que era a Erika Reyes. Y en la segunda versión que la hicimos, cuando tú entraste, pues Erika tomó el papel principal porque ella la actriz principal pues ya no estaba. Eso siempre es bueno tener a alguien, por eso pudimos acelerar mucho y cambiar de show porque era un pro bien grande. Pero, yeah, es importante tener Understory. En el teatro latino, es bien difícil de por sí conseguir un cast, por cuestiones económicas, de tiempo, de que todo el mundo trabaja. Conseguir un Understory que esté en una producción es bien difícil que una persona quiera estar ahí solamente para estar de segundo, de secundario. Lo que normalmente se hace, yo he visto que hacen algunos directores que tienen un asistente de dirección o el mismo director se aprende la obra y si algo pasa, pues esa persona... De hecho, nosotros también tenemos una experiencia bien interesante y a mí me gusta mucho cuando ocurre cosas que no están planeadas, principalmente si va a salir todo mal. Y ahí uno como que lucha contra todo lo que está pasando, por eso se siente bestial, como que máquina, orgasmo, te atrajo, como te voy a decir una locurita. Pero, ¿por qué? No sé si Oscar participó en Latin Times Square, en la primera. Yo sé que si va a caer, yo sé que si va a caer. William, déjate diciéndome que la cámara está para allá, tranquilo, coño, acá tenemos dos asistentes hoy y asistón, ahora, como te digo de todo el mundo. No, pero hablando en serio, ¿te acuerdas de ese? Ocurrió algo muy interesante y es que en el segundo día de presentación, uno de los integrantes consiguió un trabajo y le dijo, Franco, ¿qué es lo que conseguí trabajo? Bye. Así. Oye, tú sabes que eso fue... Todo el mundo cagado. En el momento, en el día de la hora, ya como el hijo conseguí... Todo el mundo cagado. Nosotros estábamos comprando pampers porque había gente... Todo el mundo estaba haciendo y dije, ¿qué vamos a hacer? Yulisa, oye, que Yulisa, la misma persona que mencioné con anterioridad, tomó, exacto, tomó uno de los papeles que él tenía, otra muchacha tomó otro. Yo no sé si yo tomé otro. Yo tomé como tres personajes. Uno salía en medio de la escena con el vestuario aquí. Una mentira. Pero eso viene hasta lo bestial. El punto es que, como dice, no es un understory como lo dice el mismo título, pero sí hubo la idea de que esta otra persona, Yulisa, se sabía el personaje de este otro y tuvo que asumirlo porque hay que hacer lo que hay que hacer. Además de que el público, afortunadamente, desconoce, si no se le dice, lo que está ocurriendo en la obra. So, if you do it, you do it. Yo estoy sumamente calladita porque me estoy enterando de muchas cosas que no sabía y voy a seguir así callada. Ay, ay, ahorita con esa... Con esa rocotrona fuerte, esa boca por ahí. No, pero... Para que suelte. Recargane la bebida. Recargane, Magdalis, nosotros te traímos al día de hoy acá porque, pues, ocurrió este evento, esta situación con la obra Cuernos a la Cena del director Franco, ¿correcto? Oh, ok. Sí, Franco Valencia. Cuéntanos un poquito de qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Porque nosotros... Eso fue un revolú en las redes sociales. Pero el contexto, el contexto, que fue lo que pasó, que esta obra se presentó que se llamaba Cuernos a la Cena y de repente la actriz principal... No, no llega. No llegaron los cuernos a la cena. ¿Quién era la actriz principal? Bueno, la actriz principal, Moa. Ajá. Ok, vamos a hablar claro. Este, me llama el señor Franco Valencia porque tiene un... Algo cómico y a mí me fascina todo lo que tiene que ver con comedia. Le digo que sí, me pareció buen. Y los actores que estaban allí, este, me parecieron chéveres. ¿Qué pasa? Días antes, yo me empiezo a sentir mal. Me estaban dando como una estaquicardia y mucho cansancio, algo que no es muy normal en mí. Ok. Ok. Este, agotamiento, pero no era normal en mí. Este, yo tenía los ensayos, recuerdo que una vez uno de los ensayos, yo me acosté en el mueble. Antes de los ensayos, yo me acosté en el mueble, estaba esperando a los chicos. Ah, cuando, ah, yo sentí que mi cuerpo no estaba muy bien. Ah, días, el día miércoles nos presentamos el viernes. Yo, de hecho, yo no sabía que yo tenía problemas del corazón. ¡Oh! Te estoy diciendo, ahora yo sé que tengo problemas del corazón. Ajá. Ok. Un día miércoles, me llaman a la ambulancia, eran como las 11, 10 de la mañana, no me sentí bien. Me llaman a la ambulancia. La ambulancia me tiene que sacar de mi casa. Ese día nosotros teníamos ensayo. Ensayo, no voy al ensayo, ok, no me sentía bien, y le digo que estoy en el hospital. La persona, yo, que me pareció una, yo soy una persona muy responsable en este caso. Ok. A la, una persona que yo llamé y le puse a la doctora, fue al señor Franco Valézio. O sea, yo no llamé a mi mamá, yo no llamé a nadie. Yo le puse al señor Franco Valézio y le dije a la doctora, por favor, hable con él. Yo tengo que presentarme con él en el teatro. Claro, para que por lo menos te creas porque... Sepa que yo estoy en esta situación. No pude salir para la obra. Tú, tú vas a hospitalizar y coger un cabombazo. No, estoy en el hospital. ¡Mi nombre! Estoy en el hospital. Le dije al señor Franco, señor Franco, yo pienso que ya para el día domingo, dígale que nos cambie para el día domingo, que de acá al domingo yo puedo salir de acá. Le dije a la doctora, hasta que me dejan. No me dejaron porque tenían que monitorearme. Claro. No me podían dejar, yo duré cuatro días. Pero de esa manera, porque te sentías mal, pero podías escribir. Sí, yo podía escribir. Porque en las redes sociales se vio que tú estabas respondiendo. No, yo podía escribir porque el señor, de hecho, le tengo que dar la gracia al señor Botabota, que fue uno que me defendió, porque él me llamó, te voy a ver allá, y yo, yo no quería decirle a nadie que yo estaba en el hospital. Claro. Porque yo no sabía que el señor Franco estaba diciendo al público. Yo lo que entendí de la función fue que el mismo día fue que se dijo que tú no, o sea, que tú dijiste que no podía llegar a estar en el hospital. Eso es lo que se entendía también. Como que era el mismo día que te había ocurrido eso, o sea, ahora tú estás contextualizando y diciendo de que en realidad tú tenías dos días, por ejemplo, en cama, y que ya Franco lo sabía, y esa era la razón por la que tú no podías llegar. Y que tenía tiempo para buscar otra. Pero lo que se entendía era que el mismo día tú te tiraste un peo, te desculaste, y te quedaste en casa. No, eso no es cierto. No es cierto. No, fíjate, no, de hecho, como ellos dieron, los tres, los tres, los tres estábamos, los tres estábamos allí, ¿no? Los tres vimos qué fue lo que pasó desde el punto de vista del espectador. Yo estaba sentado, viene a presentarse la obra, nosotros estamos sentados, viene a presentarse la obra, cuernos a la cena, y vemos que de repente sale, creo que es Franco. Otra actriz. No, sale Franco a decir algo. Creo que fue Juan, José Bonilla. El señor José Bonilla. No, José Bonilla que habló, Franco Bonilla. Sí. Sí, fue Bonilla, fue Bonilla. Porque hay que aclarar algo, esa transmisión, eso lo que estaba pasando ese día, se estaba transmitiendo para toda la República Dominicana. No, y lo bonito del asunto es, lo bonito del asunto es que todo esto se estaba transmitiendo, ok, live, y yo estoy con unos cables aquí en mi pecho, mirando, esperando que el señor Franco diga, o sea, porque yo no sé qué se va a presentar. Hasta que tú estabas viendo el show, también. Yo estoy viendo el show, esperando, esperando que el señor Franco diga, esta fusión no se va a dar, no se va a presentar, porque la actriz principal tiene algo ajeno, un problema ajeno a su voluntad, y lo vamos a cambiar para el día domingo, lo vamos a cambiar para el 15. Ellos estaban esperando que te lleguen en camilla con todos los cabros y te presentaran allí y era. No, lo bonito del asunto es que yo, lo primero que yo veo es que vienen a insultarme un Villavicencio, ¿cómo que se llama él? El Villavicencio. El, ¿qué dice? ¿Director, no es? El Manuel Villavicencio. Él, él, empezó a decirme, mínimo tiene que estar muerta. La señor, el señor, no sé. Yo lo leí, yo leí. Leí ese comentario y dijo otro señor. Emil Cruz. Eran tres. ¿Cómo se llama? El amigo tuyo. Emil Cruz. Emil Cruz, también. Emilio Oscar. Amigo del señor Zamora. Dijo otro comentario y hubo otro, ¿cómo es que se llama el señor gordito que yo le mandé a decir a él que por qué no se pone a analizar y a pensar y a chequear sus nietos antes de estar pendientes de otras cosas. No, no puede, no puede, no puede. No, otro, otro, un señor medio gordito que me bloqueó el Facebook. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Hola. ¿Qué es el nombre? ¿Cómo que se llama? ¿Qué dice ahí? ¡No olvídate del tiempo! Están cortando porque estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿para qué me invitan a este programa? Si, cuando yo no voy a empezar a hablar, me va a cortar. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? No, no, no. Porque ustedes están cortando el programa, me parece una fuerte de respeto de ustedes que ustedes están cortando el programa justamente cuando yo voy a empezar a hablar. ¡No habla! Usted está compasinado con esta gente. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Fue tu asistente. Fue tu asistente. Dígame la verdad. No, mira, aquí se viene a decir la verdad. Entonces, ¿por qué ahorita me están colocando que falta un minuto cuando yo estoy hablando de las personas que son amigos de ustedes? ¿Quién lo colocó? ¿Quién lo colocó? ¿Quién lo colocó? Gracias. Bueno, de ahí. ¡Los todos locos! Porque si ya ustedes hablaron del tema, entonces en el momento que yo voy a hablar, perdón, de las personas que sí me hicieron la vida imposible y hablaron mal de mí y me trataron de una forma que no debieron en el momento que yo estaba hospitalizada cuatro días con un cisto, con algo que no tengo por qué estar con un papel en este momento diciéndole a todo el mundo, mira, yo tengo esto. Ahora ya yo no puedo... ¡Pero quería traer! ¡Quería traer el papel! ¡Pero quería traer el papel, coño! Perdón, yo no sabía que usted me iba a hablar del tema. Yo pensaba, cuando hablé con Edu, yo pensé que nosotros íbamos a hablar porque ya yo anteriormente le había dicho a Edu, quiero entrevistar. Exacto. ¿Cómo se llama? Juan Manuel. Juan Manuel Sanabria. 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 El día que estaba yo en el hospital, que estaba pasando la hora de teatro, que yo para mí no se iba a presentar. Me explico. Porque estaba esperando que dieran nueva fecha. Mi sorpresa es que yo entro, no puedo estar en mucho movimiento porque tengo unas cosas encima de mí, pero sí subo el teléfono y chequeo, bueno, casi me da el otro caratal. Cuando empiezo a ver todos los nombres, mínimo muerta, irresponsable, falta de respeto a sus compañeros, todo eso, esas personas, más sin embargo, después, porque eso fue un show que hizo el Comisionado Dominicano de Cultura, que después yo entrevisté al señor Bonilla, ay, el señor Bonilla, sí lo entrevisté, también quiero hablar de algo de él, luego, luego, este, no, no, lo que sucede es que después, este, cuando yo coloco esto, chicos, por favor, cuando yo coloco esto, yo trato de que, de ver todo lo que está sucediendo, y veo que, me hacen todos estos comentarios, este evento era por varios días, y unos días después, pasa una obra de teatro de Aluni, ay, se me olvidó, ay, no, no se me olvidó, de Aluni, y resulta que a la señora Señor Martes le faltó una actriz, le falta una actriz, ¿qué pasa? que viene y coloca un comentario y dice, ahora todas las actrices tienen la maña o algo así, como la modalidad, o sea, como un modo, como un modo, o sea, que tú estás marcando, tú estás marcando fama, entonces, te indica, o sea, 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 o sea respecto a la señora Fior Martes el colocar ahora todas tienen una excusa o sea, faltó alguien a la obra de teatro que se presentaba, no recuerdo porque no le presté atención estaba más preocupada por mi salud y colocó ella en el comentario como que esa es la nueva modalidad que las actrices falten a las obras de teatro te va a faltar ironía sin embargo, yo allí le coloqué que me parecía un comentario fuera de lugar eso fue lo que comenté porque sé que me lo lanzó y eso lo comentaste yo lo comenté después cuando vi esto ¿cómo tú sabes que te lanzó ese comentario? mi amor, te voy a explicar hello, primero pregunta ¿por qué Magdalene faltó? no hagas un comentario tan estúpido claro y si tu actriz faltó por irresponsable no es mi problema mínimo los actores principalmente Oscar Zamora que sabía que yo estaba hospitalizada que fue la persona la persona la persona que me fue a buscar al hospital después de cuatro días hospitalizada que le pedí por favor que me fuera a buscar porque ya había hecho frío me sacaron de la ambulancia sin nada ¿sabes? cuando sacan a uno de la casa no se percatan no me den más vino porque después voy a decir más nombre no se percatan de que necesita más ropa entonces me pareció una falta de mi amigo que considero mi amigo Oscar Zamora del de él por lo menos debió decir oye la actriz Magdalene Jerónimo no está aquí por cosas ajenas a su voluntad es una palabra muy simple una frase muy simple ajena a su voluntad no tenía que decir que yo estaba hospitalizada la innombrable Magdalene tú llegaste tarde Magdalene tú no llegaste Magdalene eso es un dembow eso es un dembow pero hablando en serio tú que te has dicho eso de Oscar yo creo que eso hubiera sido algo que se podría haber hecho que al final Oscar aclare por qué y así no obviamente quizás tú tampoco tenías la posibilidad de ponerte ahí a hablar pero Oscar tiene la culpa pero 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 si es que ya está la Oscar pero yo tengo dos preguntas una porque nosotros por ejemplo fue por los comentarios nosotros estábamos viendo la obra nosotros estábamos viendo la obra lo que estaba pasando ahí mientras la gente estaba leyendo que yo creo que hizo muy bien Magdalene ¿qué se llamaba? Maga Maga ella actuó muy bien Maga se dijo lo hizo muy bien y le aplaudo porque es una comedia a mí me encanta esa comedia me fascina y lo hizo muy bien porque es una comedia de mucha chispa y lo hizo leyendo ¿entiendes? y para hacerlo y meter hacer que los dos otros actores siguieran el ritmo de lo que era lo hizo muy bien y mira exacto Maga Maga te gustó y eso fue una gara de verdad que sí ¿quién fue quien te apoyó? ¿quién tú piensas que te apoyó? porque yo vi en los comentarios por ejemplo JJ la única persona que me apoyó en todo esto fue el señor JJ y déjame decirte que ahora tengo una amistad con el señor JJ porque antes de eso yo no tenía una amistad con el señor JJ solamente me hizo el comentario wow quiero verte porque siempre una vez me vio en en algo que hizo ¿qué hice? ¿qué hice? ¿cómo se llama? no algo que hice porque tampoco tampoco le voy a estar dando publicidad toma el video no voy a estar lo que mira lo que hice en el pasado lo hice entonces ¿qué pasó? que yo no voy a estar dando publicidad a nadie entonces este el señor JJ vio algo que yo realicé algo chévere que realicé una señora de de Johnson & Johnson puedo decir una señora Johnson & Johnson y él él le gustó y eso lo que lamentablemente tampoco tuve la gracia de que la directora ups lo dije me dirigiera me dirigiera ¿por qué? porque nunca estuvieron los actores allí la que me daba a mí los cues nunca fue nunca estuvo el día de la obra de teatro ella estaba ahí parada leyendo todo y yo ay que chévere más sin embargo yo tuve que sacar la obra entonces el señor JJ me vio en esa obra y me dijo yo quiero verte quiero verte actuar pero como yo voy a estar actuando con estos grupos de teatros estos grupos de teatros que están en la ciudad de Nueva York que no se ponen las filas si usted tantos grupitos de teatros que hay y se las dan de que son chéveres y que tienen esto y que tienen aquello aprendan organícense organícense porque déjenme decirle hay muchos actores y ustedes encasillan a un grupito a un grupito un grupito entonces se tiran unos con otros unos con otros no me quiero salir del plan de los no habla por ahí todo lo que quieras porque como ya me insultó yo me sentí mal con lo que pasó ahorita y me cortaron la comunicación ahorita entonces ya lo agarré personal no vuelvo más para acá entonces me voy a aprovechando y voy a hablar aquí todo estos grupos de teatros que hay que son unos grupitos que ustedes los conocen y tú eres amigo de ellos y tú también y tú también entonces si quieren me apaga la cámara si ustedes no quieren que yo hable no mi amor no mi amor eso es amigo de Oscar y Oscar que te quiera apagar la cámara exacto Oscar fue quien te mandó a callar yo quería hablar ahí nos subimos a ese problema ahorita con Oscar y ustedes aquí para abajo yo tenía otra pregunta porque ahorita tú me habías dicho o comentado esto de que no estás actuando más en teatro ¿tiene que ver esa experiencia con ellos o tú sí? completamente sí completamente sí mira y te han llamado también para otra cosa o tú me han llamado para otra cosa pero yo no estoy en esto ok te voy a hablar te voy a hablar bien claro mira no te respetan te maltratan como actor y como actriz ok no hay un pago hello yo pago a la cámara tira el paga a la cámara tira el paga y eso no se lo voy a tirar pero sí pero sí pero sí el actor tiene que estar y sentirse de que cuando va a trabajar está trabajando en un grupo que está armónico tú no puedes estar trabajando en un grupo donde hay problema chisme donde cuando tú vas a ensayar tú estás escuchando de que un director está hablando mal de otro director que vaina es esa ay perdón dije malas palabras no tú lo escuchaste aquí lo puedes decir ah no porque yo no lo escuché la mala palabra entonces ¿entiendes? entonces me parece que no están estos grupitos de teatros latinos no están preparados aquí hay mucho talento mucho talento existe acá en la ciudad de Nueva York no hacen casting tienen a los mismos actores quemados no hacen casting mira ahí hay una niña teníamos un episodio de eso por eso yo estaba poniendo la cara y hablamos precisamente de ello ¿por qué tú me miras a tú? pero también es importante de que cuando se vaya a hacer casting se haga con los parámetros del casting pero es que ni siquiera saben hacer los ni siquiera saben hacer un casting entonces ¿cómo van a saber los parámetros para un casting? gracias 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 ah me estás callando otra vez mira pero quiereme que yo te traje a ti aquí para quererte y para que abres todo aquí no a mí me invito Edu la idea fue mía cariño tú me estás callando desde que yo llegué ella antes de la cámara señores era un amor un amor que me estaban defendiendo de estos dos mira Magdalis yo te voy a hablar desde un punto de vista de director cuando pasó esa situación yo estaba en el teatro entonces nosotros solamente teníamos la información que nos estaban dando en ese momento y el revuelo que estábamos viendo online yo me acuerdo que yo fui al chat de nosotros de Nakaona y le dije a todos oh my god acaba de pasar esto aquí en el comisionado si alguien falta una obra que yo esté dirigiendo yo me caigo muerto en ese momento caigo ahí porque después de tantos meses uno ensayando y tiene este este proyecto ya que se va a presentar y que de repente te falte alguien especialmente la actriz principal o el actor principal es algo que poniéndome los zapatos de Franco este es un infarto como te pasó a ti pero ahora que tú me estás diciendo esa información de que cuando a ti te pasó esos días antes de la presentación creo que dos días antes que tenía tiempo para prepararse para cambiar pero yo lo que le expliqué a él le dije como director dile que podemos cambiar para el día domingo para ver si yo podía salir eso fue lo único que yo le pedí ¿y qué te queda de esta experiencia? ¿qué te queda de esta experiencia? mira, ¿qué me queda de esta experiencia? no trabajar con teatro aquí no, niño no se puede ¿por qué? porque no me sigas dando para que hable porque me faltan otras personas no me dañes lo estoy estrenando para ustedes entonces mira ¿qué me queda de esta experiencia? el que mira acá me queda de esta experiencia ver que nosotros los latinos no queremos dar y dar y dar y a la final no estamos trabajando bien y otra cosa que veo es que no hay unión y eso da mucha tristeza da mucho dolor me gusta como ustedes tres están trabajando de verdad y los felicito este sí hace rato jugué con ustedes cuando llegué de que de que ustedes tres que están aquí pero sé que hay una cabeza que lo que está allá que gracias aunque ustedes se están portando muy mal con él que eso es otra cosa que las personas no ven en cámara que hay que estos chicos tratan muy mal al productor y es el productor y ustedes nos respetan pero pero por favor yo voy a tener aquí que venir y dar clases de protocolo y etiqueta ustedes mira pero mírame no es que tú tú lo dijiste antes de empezar el programa tú dijiste que si lo tratas si lo tratas mal se quedan bueno señoras este ha sido todo este episodio para todos ustedes no olviden suscribirse dejarnos los comentarios hay que suscribirse también por supuesto claro ay ustedes tienen programa en youtube por supuesto a la mierda yo pensé que ustedes estaban jugando esto es un programa que ustedes tienen intentamos intentamos hacer un programa mis tales intentamos intentamos hacer un programa hay que suscribirse seguir ¿cómo se llama el programa? ¿seguirán el personaje? los todólogos mi gente los invito pues mi gente voy mi más los invita a darle seguimiento a los todólogos todólogos y con estas bellas palabras señores nos despedimos chao y terminamos ya 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 terminamos ¡Gracias!